El director Guillermo del Toro dio a conocer que se hospedó en la habitación más embrujada de un antiguo hotel del siglo XIX en Aberdeen, Escocia. Por medio de la plataforma X, el director mexicano reveló que dicha habitación fue desalojada por las productoras del rodaje de Frankenstein, que se lleva a cabo en dicho país. Mientras estoy en Aberdeen, me alojo en un antiguo hotel del siglo XIX. Estoy en la habitación más embrujada, que fue desocupada esta mañana por una de nuestras productoras. Sucesos eléctricos y físicos extraños la asustaron, la hicieron irse lo antes posible, estén atentos, si pasa algo, informaré. Señaló, aunado a ello, detalló que pese a que siempre se queda en las habitaciones más embrujadas, solo ha experimentado un suceso sobrenatural una vez, y declaró tener muchas esperanzas. Finalmente, del Toro contó que le tiene tanto amor al país europeo porque la línea familiar de su madre tiene un linaje que llega hasta Irlanda, la familia Ocoligan. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.